No puedo mentirme, a veces estoy triste Cerrado el viaje, no he hecho a morirme Y no sé, que realmente quiero Me queda un deseo, aún no llega el genio Y puede que se nos haga tarde Y tal vez mañana me acobarden Decir todo esto que siento No encuentro el momento, eres agua en mi desierto Tú eres de esa chica que me hace esperar Impredecible como el viento encima del mar Está tan fresca que mi dieta era el ensalad Y por la noche me ilumina aurora boreal Recorrido por Chile en puertos mágicos Al frenesí llegando estando lucido Por río navegando estado líquido Recuerdo que erosionas no son sólidos Sabes que me rompen la cabeza, ma Son días sin hablarte, creo que va a explotar Viaje, di, di, vuelta en carretera austral Comprando souvenirs pa' nuestra mamá El tiempo ya corre como si nada Sentido en sinestesia está cambiada Mi percepción me dice que no vaya Mi corazón aborrece y prende en falla Me leo encima de pirámides Creo que paso por esta vez Por esta vez Mañana todo puede suceder Cosecho tempestad en este den No puedo mentirme, a veces estoy triste Cerrado el viaje, no he hecho a morirme Y no sé que realmente quiero Me queda un deseo, aún no llega el genio Y puede que se nos haga tarde Y tal vez mañana me acobarden Decir todo esto que siento No encuentro el momento Eres agua en mi desierto Eres agua en mi desierto Y no encuentro el momento, no Pa' decirte esto que siento Ve y dalo por hecho No olvido si miento, no Eres agua en mi desierto Y no encuentro el momento, no Pa' decirte esto que siento Ve y dalo por hecho No olvido, si miento, no